¡Hola Cupcakers! Esta semana os muestro la segunda receta de la mesa dulce para el baby shower de Sofía. Vamos a hacer un dulce que me apasiona, alfajores rellenos de dulce de leche. Es una receta que me habéis pedido en más de una ocasión, así que hoy por fin la traigo al canal para que la disfrutéis tanto como yo. Para las galletas necesitamos fécula de maíz o maicena, harina de trigo, yemas de huevo, mantequilla o como la conocen en Argentina, manteca, azúcar glas, coñac o brandy, extracto de vainilla, ralladura de limón, bicarbonato de sodio y levadura o polvo de hornear. En primer lugar, con la ayuda de un colador vamos a tamizar la fécula de maíz, la harina, el bicarbonato y la levadura o polvo de hornear. Damos unos golpecitos al colador y en unos segundos tendremos los ingredientes secos listos para la receta. Los reservamos para utilizarlos dentro de un ratito. Ahora, en la batidora añadimos la mantequilla a temperatura ambiente y batimos a velocidad media-alta durante 5 minutos. Me gustaría aclarar para todas las personas que me ven desde Argentina que estoy utilizando lo que ahí se conoce como manteca, así seguro que no hay confusión. Pasados los 5 minutos, tamizamos el azúcar glas sobre la mantequilla batida. También podéis utilizar azúcar impalpable o icing sugar. Una vez tamizado, seguimos batiendo a velocidad media-alta durante 2 minutos más. Antes de añadir las 2 yemas de huevo, las bato un poquito. Esto ayuda a que se integren mejor con el resto de ingredientes. Las añadimos poquito a poco mientras batimos y dejamos que se integren bien en la masa. Una vez esté todo bien incorporado, tendremos una pasta cremosa de color amarillito. Es el momento de añadir la ralladura de limón, el extracto de vainilla y el brandy o coñac. Batimos un par de minutos más para que se repartan los sabores por toda la masa. Cuando lo tengamos listo, bajamos la velocidad de la batidora al mínimo y empezamos a añadir poquito a poco los ingredientes secos que tamizamos antes. Es importante hacerlo a velocidad muy bajita y a cucharadas. Así, el gluten de la harina de trigo no se tensa y al hornearlos no nos queda la galleta dura. Cuando terminemos de añadir los ingredientes secos, dejamos que se mezclen un poquito más. Lo justo hasta que no veamos restos de harina. Con la ayuda de una lengua repostera, hacemos una bolita con la masa. Como podéis ver, tiene una textura blandita, pero no se pega a las manos. Ahora la envolvemos en papel film y la llevamos a la nevera durante 30 minutos. Pasado este tiempo, la masa ha endurecido y está perfecta para trabajar con ella. Espolvoreamos un poquito de harina por la mesa y el rodillo. Así, evitamos que se nos quede pegada la masa. La estiramos hasta dejarla con un grosor de 6 milímetros. Para recortar la masa, he utilizado un cortador ondulado de 5 centímetros de diámetro. Pero si no tenéis a mano ningún cortador de este tipo, podéis utilizar un vaso o cualquier objeto que os sirva para recortar la masa en forma de círculo. Si veis que la masa se os empieza a quedar pegada al cortador, podéis ponerle un poquito de harina y seguir recortando sin problemas. Una vez tengamos toda la masa recortada, retiramos los trocitos que sobran. Estos trocitos los volveremos a amasar, enfriar y estirar para hacer más galletitas de alfajores. Ponemos la masa recortada sobre una bandeja con papel vegetal o de horno. Las colocamos con cuidado sobre el papel para que no se deformen y dejamos un poquito de separación entre ellas ya que durante el horneado se expanden. Cuando tengamos la bandeja lista, la llevamos al horno precalentado a 150 grados. Cuando estéis horneando vuestros alfajores, estad muy atentos al horno, ya que lo característico de estas galletitas es su color tan blanquito. En cuanto veáis que los bordes empiezan a dorarse, debéis sacarlas inmediatamente del horno. Una vez horneadas, las dejamos reposar 10 minutos sobre una rejilla. Si las intentamos mover antes, nos podemos quemar y podemos romper las galletas. Así que mejor esperamos un poquito. Pasados los 10 minutos, las trasladamos a una rejilla para que enfríen por completo. Cuando estén totalmente frías, las rellenamos con dulce de leche. Ponemos un poquito en la parte central y con otra galleta presionamos ligeramente para que el dulce de leche se expanda. Una vez relleno, pasamos todo el borde por coco rallado. Esto le dará un toquecito de sabor. También ayuda a que no nos manchemos al agarrarlos y que no se manchen entre ellos. Los vamos dejando en un plato o bandeja mientras rellenamos el resto del fajores. Opcionalmente, les podemos espolvorear un poquito de azúcar glas por encima. Yo los he hecho así para que se vean más blanquitos y estén más acorde con el conjunto de la mesa dulce. Para la planificación de vuestros eventos, debéis saber que las galletas se pueden hacer hasta con 4 días de antelación. Si las guardáis en una cajita de lata se conservarán perfectas. Y así las podéis rellenar el día anterior del evento sin ningún problema. Sé que hay muchos tipos de alfajores, y dependiendo del país o incluso la región, son totalmente distintos unos de otros. En el baby shower habían dos invitadas argentinas, y obviamente me sentí un poco nerviosa por haber hecho un dulce tan tradicional de su país. Al preguntarles, las dos me dieron su visto bueno. Incluso una de ellas me dijo que eran iguales a los que hacía su mamá. Para mí, el poder transmitir sensaciones es la mejor recompensa que me aporta la repostería. Por eso espero que los probéis para que estos sabores viajen más allá de mi cocina. Si te ha gustado el video, házmelo saber dándole al me gusta. No olvides suscribirte al canal para no perderte mis nuevos videos. Nos vemos la próxima semana con la siguiente videoreceta de la mesa dulce. ¡Hasta pronto Cupcakers!